Música Días después de que se descontrolara, revienta el aerogenerador de Montaña Mina. El representante del sector camillear de Lanzarote confirma que no ha existido maltrato, sino una mala praxis. Segundo día de BAU para la modalidad de letras. Carlos Quintana, un joven lanzaroteño, explica cómo conseguir trabajo a través de WhatsApp. Música No existe maltrato ninguno porque cualquier persona que conoce estos animales, y es verdad que hay una mala práctica, pero no ningún maltrato. Han aprovechado muchas asociaciones animalistas de un fallo para bombardear con una actividad totalmente sostenible. De esta manera contundente afirmó Francisco Mesa, como representante del sector camillero de Lanzarote, que en ningún caso ha habido maltrato al camello que fue grabado por un turista y que se hizo viral a las pocas horas. Mesa habla de una mala praxis. El camello no se levantó no porque no pudiera o fuera una cría, sino porque el alzamiento se produjo en una zona no acondicionada para ello. Pero eso también corresponde no a que no soporte la carga, sino es un animal que cuando hay mucha gente alrededor se asusta en un sitio que está fuera de lo normal, tiende a hallarse y por nada del mundo se levanta. Desde el sector camellero confirman que el camello a partir de los tres años y medio o cuatro empieza a realizar esta actividad y que en particular este que ven en el vídeo tiene cuatro. Lo que pasa es que claro, también hay que saber distinguir los tamaños, es decir, porque veas a un camello pequeño no quiere decir que no tenga la edad. Hay camellos con seis, siete años que por base de estatura, pero eso es como las personas. Mesa especifica cómo se orquestan las jornadas de trabajo de los camellos y confirma que todo se cumple según el convenio oficial. Tienen una media de tres días a la semana, ¿sabes? A no ser los dos meses más fuertes como puede ser julio y agosto, que pueden llegar a venir incluso cuatro días a la semana los mismos camellos. Incluso los viajes pueden oscilar entre cuatro y cinco, tres, cuatro y cinco, pero la mayoría de los meses, estamos hablando de nueve, diez meses al año, trabajan unos tres días a la semana. Cumplimos toda la normativa, es que estamos trabajando en un lugar público. Si no estuvieramos cumpliendo la normativa no estaríamos aquí. En total hay 27 empresas diferentes que trabajan en las montañas del Fuego y el total de camellos es aproximadamente de 300. Francisco Mesa concluye afirmando que esa mala praxis, que no maltrato, será investigada por el Ayuntamiento de Llaiza, quien cuenta con las competencias y en el caso de considerarlo podría imponer alguna sanción económica o restrictiva, pero no a todo el sector, sino a la empresa o particular que aparece en el vídeo. Por último, el propio camellero en cuestión pidió disculpas públicas por su equivocación y asume las consecuencias que pueda tener por ello. Este es el momento en el que el aerogenerador de Montaña Mina, que llevaba varios días sin control ni freno, decía basta. El mecanismo acababa dando de sí y reventaba ante la sorpresa de los presentes. Y es que la borrasca Oscar, poca agua dejó en Lanzarote, pero sí guardaba para el último día unas intensas ráfagas de viento que provocaron la aceleración del molino, que al no estar lubricado ni tener el freno y al superar su frecuencia de trabajo, casi veía sus mecanismos desintegrados. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se considera que el problema correspondería solucionarlo a la empresa adjudicataria del parque, pero al estar esta en un proceso concursal, debe ser la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias quien lo desmonte. Y ayer advertí al concejal Raúl de León de los riesgos y peligrosidad de la situación. Y anoche manteníamos ya una reunión diciéndole que ya esto ha llegado a un límite en el que nos puede generar algún tipo de susto como el que nos dijeron ayer y que cuanto antes, con la mayor premura posible, se desmantela ese parque. Miriam Rodríguez, la madre de la joven asesinada Romina Celeste Núñez, no podrá llevarse a Paraguay los únicos restos del cuerpo de su hija que permanecían custodiados. Una parte del pulmón que fue encontrado en la playa de las Cucharas por un vigilante. Al parecer, y según la abogada de la familia, Emilia Saballos, un error en los juzgados de Arrecife provocó la destrucción de este órgano que fue hallado finalmente en un contenedor de basura de Costa Teguise. Según la letrada, el Instituto de Medicina Legal dio tres meses a la jueza para que las partes interesadas, entre ellas la familia de Romina, decidieran caser con los restos, pero no se trasladó a las acusaciones y defensa. Y al no contestar nadie, fueron destruidos. Esta es una de las imágenes del día. La del presidente de la Asociación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, con Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, afianzando el pacto que les permitirá a estas tres fuerzas políticas gobernar Canarias. Hoy a las 10 de la mañana procedían a la firma y se da ya por finalizado el pacto de las flores y el mandato del socialista Ángel Víctor Torres. Reproducimos las declaraciones de los que conformarán el gobierno. La agrupación socialista Gomera en este momento da estabilidad al gobierno conformado con el resto de fuerzas políticas y parlamentarias con las que saben que hemos firmado desde los 19, 15, es decir, no es igual gobernar con 35 que gobernar con 38. Por tanto, nosotros creemos que aquí hacemos un papel fundamental. Hemos rubricado lo que es una hoja de ruta, una hoja de ruta en el que hemos definido un archipiélago en el que las islas tienen que avanzar a la misma velocidad, donde no pueda haber discriminación ni presupuestaria, ni económica, ni en servicios públicos. Si hay algo que define el acuerdo que hemos alcanzado en el día de hoy, es que independientemente de donde nazca el ciudadano o la ciudadana canaria, pueda tener y aspirar a los mismos derechos y servicios. Los canarios han dicho que quieren un acuerdo, un acuerdo que ha ido de manera rápida, pero no por ello menos insistente y consensuda, porque hemos detallado al pormenor cuál va a ser el programa y a partir de ahí es donde hemos decidido los bloques que vamos a poder gestionar. Estas tres formaciones verán completado el grupo de gobierno con un cuarto partido, la agrupación herreña independiente, que ayer oficializaba el pacto con la firma rubricada por Fernando Clavijo y Javier Armas. Gran ambiente el vivido ayer en los salones del Real Club Náutico de Arrecife, donde la Asociación de Barman de Lanzarote, que preside el veterano Wenceslao Gil, organizaba el concurso insular de coctelería. El campeonato comenzó con un más que atractivo campeonato de tiraje de cervezas, donde el tirar una caña se convierte en todo un arte. Los presentes pudieron disfrutar del concurso de coctelería en la modalidad de long drink, o lo que viene a ser la elaboración de combinado. Aunque el verdadero espectáculo llegaría con el tercer concurso insular Flair Bartending, donde se prima más la habilidad y donde se llega a niveles de verdaderos malabarismos. Y lo mejor de todo es que el futuro está completamente garantizado. La presidenta del PP en Lanzarote, Astrid Pérez, tiene el corazón partido en dos. Ayer miércoles, día 7, reconoció por primera vez de manera explícita que está calibrando el ofrecimiento oficial realizado por su partido para ocupar la presidencia del Parlamento de Canarias. Pérez, que incluso se emocionó, señaló que no era una decisión fácil de tomar por el trabajo que el PP ha realizado en este municipio en los últimos cuatro años. No lo hemos hablado en nuestro partido. Bueno, lo he estado hablando, pero no lo hemos decidido, sinceramente. A ver, es que... ¿qué te cuento? Pues que habrá que ver. Eso sí, la líder del PP aclaró que de momento ella, el día 17, será alcaldesa y luego ya verá. Yo tengo que, efectivamente, decir que el día 17 de junio, el próximo sábado, yo voy a presentarme a la investidura como alcaldesa de Arrecife porque yo me he presentado a las elecciones a la alcaldía de Arrecife. Es verdad que es muy diferente si hubiéramos ganado las elecciones a no haberlas ganado. Lo digo con absoluta transparencia y claridad. Reconoce que sí valora la posibilidad de presidir el Parlamento y dejar a Arrecife no solo por un interés personal, sino porque no fue la más votada. Hemos subido más de 1.200 votos. Somos, yo creo que, sinceramente, los grandes ganadores de esta campaña, fundamentalmente porque nadie nunca había votado tanto al Partido Popular de Arrecife. Es histórico. Nadie nos ha votado tanto. No quiere decir que ha sido la vez que más concejales hemos sacado. La vez que más concejales hemos sacado era 8 cándidos regueras con menos votos. Con lo cual es verdad que para nosotros es muy importante. Yo estoy muy agradecida a los vecinos de Arrecife que nos han apoyado. Más allá de lo que finalmente decida Astrid Pérez, reconoce que sería para ella un gran honor ser la presidenta del Parlamento. Lanzarote nunca, nunca, nunca en la historia ha tenido ningún nombre, ni mujer, ni nadie, presidiendo ningún órgano autonómico. Triste pero verdad. Nunca ha tenido la presidencia del Parlamento, nunca ha tenido la presidencia del Gobierno, nunca ha tenido la presidencia del Consultivo, nunca ha tenido presidencia de la Audiencia de Cuenta, nunca Lanzarote ha tenido la presidencia de ningún órgano importante de la autonomía canaria. La presidenta del PP señaló que celebra en general el cambio de ciclo en Lanzarote con el pacto Coerción Canaria-PP y del aumento de votos conseguidos por su partido en las últimas elecciones, aunque achacó la entrada de Vox como la causa de no ganar las elecciones en Arrecife. Este joven que ven es Carlos Quintana, es el principal promotor de una iniciativa basada en la búsqueda de empleo a través de la tecnología y más específicamente a través de las redes sociales. ¿Pero qué es exactamente Empleos Lanzarote? Empleos Lanzarote nace con un problema claro y es la falta de personal a día de hoy flagrante que hay en la isla, sobre todo para las empresas de hostelería. A día de hoy los hoteles, restaurantes y muchos otros establecimientos no encuentran personal, hagan lo que hagan. Quintana considera que los elevados costes de las empresas de selección hace que esta nueva modalidad sea más asequible para las empresas que contratan estos servicios. ¿Dónde tenemos la ventaja competitiva? En todas las redes sociales. Tenemos al final prácticamente todos los grupos de Facebook de empleo, los manejamos nosotros, tenemos en total unas 60.000 personas, también tenemos grupos de WhatsApp, LinkedIn, etc. En general tenemos una gran presencia en redes sociales. Esto nos ayuda en gran medida porque tenemos entonces una gran ventaja competitiva. Si nuestros competidores tienen que gastarse 500, 600 euros en un anuncio de Infojobs y nosotros podemos llegar a gente sin tener gastos fijos, tenemos una ventaja y podemos ofrecer tarifas mucho más reducidas y además dar un servicio muchísimo más rápido de lo que dan estas otras empresas. Esta empresa ha cubierto en lo que va de año cerca de 100 vacantes y espera crecer aún más y lograr algo tan honorable como conseguir empleo a la gente que lo necesita. Ayer comenzó la EBAU para todos los estudiantes de Lanzarote de la modalidad de Ciencias y hoy será el turno de las Humanidades y Arte, en una jornada donde los alumnos afrontarán cuatro exámenes de materias generales y de estas cuatro, tres son comunes y una más específica en función de la rama. Por un lado la EBAU tiene la fase general que es obligatoriamente para todos, a todos los que proceden de bachillerato, donde los estudiantes se examinan de cuatro materias específicas. Son tres comunes, hoy se hacen tres, lengua, castellano y literatura, idioma extranjero e historia de España por la tarde y luego hay una asignatura troncal de modalidad que depende de cada modalidad, de si optan por Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades o Arte. Con ello podrían alcanzar un máximo, junto a la media del bachillerato, de un 10. Sin embargo, para poder llegar al 14, que es la nota más alta, también existen exámenes opcionales para subir esa nota. En la fase específica, en la fase de opción, donde los estudiantes se examinan de aquellas materias que le van a ponderar para subir nota en la titulación que vayan a acceder. Por ejemplo, en grado en Medicina, las materias que más puntúan son Química y Biología. En Lanzarote este año, al igual que el pasado, dos sedes en la capital han reunido a los más de 750 alumnos y de momento todo ha salido a la perfección a nivel organizativo. En Lanzarote hay 751 aproximadamente y son dos sedes, este instituto, el Instituto Blas Cabrera Felipe y el Instituto César Manrique, se dividen entre lotos. Es un trabajo de un año entero, donde colabora la Consejería de Educación, que es la que lleva el tema. Desde Viceconsejería preparamos la resolución y las universidades. El 23 de junio se conocerán las notas oficiales y definitivas, donde todos estos jóvenes podrán saber si han conseguido la nota de corte necesaria para empezar a labrarse un futuro. La huelga de los funcionarios de los juzgados de Puerto del Rosario acaparaba ayer los focos en la capital major, era una decena de personas, se manifestó para reivindicar condiciones justas. Reclaman que el secretario de Justicia se levantara de la reunión en la que, dice, no se hizo ninguna propuesta después de más de un mes y medio de movilizaciones. Amenazan con incrementar los paros si se prolonga la situación. Esto es una situación a la que nos ha llevado el propio gobierno. Un gobierno progresista, dice ser del obrero, pero que realmente ha demostrado ser clasista. Eso fue una vergüenza. El secretario de Estado de Justicia se levantó de una reunión en la que no hizo ninguna propuesta seria después de un mes y medio de huelga que llevamos. Nosotros no vamos a esperar, ya hemos esperado demasiado tiempo. Hemos esperado a los jueces a que llegaran a un acuerdo. Hemos esperado a que se celebraran las elecciones autonómicas y municipales. Mientras tanto, seguimos en la lucha, seguimos haciendo huelga. Estamos muchos compañeros sin cobrar. Entonces, no vamos a aguantar más. Si no quieren hacer una propuesta seria de nuestras reivindicaciones, la única solución que nos dejan es incrementar las movilizaciones. Nervios e ilusión fueron las principales sensaciones del alumnado majorero que ayer empezaron sus exámenes de la BAU. Todavía continuarán esas pruebas hasta el próximo sábado. Ayer fue el turno para las asignaturas troncales. La caza de Bernarda Alba y la violencia de género fueron protagonistas en literatura y en el comentario de texto. Por delante, todavía dos días de asignaturas optativas con el objetivo de alcanzar la nota que les permita entrar en la carrera de su sueño. Yo estoy bastante tranquilo. Mis compañeros aquí no sé si están tranquilitos aquí. Pero nada, esto se saca, lo llevamos para adelante, lo sabemos todo y creo que todo va a seguir bien. Pues yo espero, la verdad, sacar muy buena nota y que me salga bien este examen. Porque entre que vinimos de Morro, muchos de nosotros, pues nos ha costado también buscar apartamento aquí. Y gracias a la ayuda de nuestros padres y eso, pues hemos podido sobrellevarlo, estando a tan larga distancia. Que bueno, sí es cierto que es una prueba súper importante porque al final se están jugando su futuro, sus sueños, sus ilusiones, sus aspiraciones. Hoy la calle opina sobre el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular en el Ayuntamiento de Recife y en el Cabildo de Lanzarote. Solamente quiero que se unan, que saquen la isla adelante, que con uno tira para acá y el otro tira para allá. No vamos a lograr nada. Todo cambio que sea para bien, ahora decir si va a ser mejor o peor, pues lo tendremos que ver. No hay que precipitarse porque uno nunca sabe. Yo te lo voy a decir, yo es que soy anti-PP, con lo cual el acuerdo no me parece bien. Pienso que tendría que ser la lista más votada o la lista que como mínimo haga lo mejor para el pueblo, cosa que no se hace. No lo creo, ni en el Cabildo, ni en el Ayuntamiento. Creo que se están jugando los puestos. ¿En qué sitio van a ir? Los sillones, en este caso. Por eso le quitan las ganas a la gente de ir a votar. Porque al final vote quien vote, ellos se juegan los sillones. Informática Lanzarote. Todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote. Asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo, más. Para mañana viernes 9 de junio, cielos cubiertos durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 26 y mínimas de 19. El viento soplará del noroeste medio con rafas máximas de 25 kilómetros por hora. En el mar, componente nordeste, fuerza 1, marejadilla. La pleama será a las 6.33 y a las 18.53 y la bajamar a las 0.14 y a las 12.28. Hace 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Días después de que se descontrolara, revienta el aerogenerador de Montaña Mina. El representante del sector camillar de Lanzarote confirma que no ha existido maltrato, sino una mala praxis. Segundo día de BAU para la modalidad de letras. Carlos Quintana, un joven lanzaroteño, explica cómo conseguir trabajo a través de WhatsApp. Gracias por ver el video.